Sí, y también para mi carrera docente es el primer año más difícil. Sí, por todo lo que nos está atravesando, la pandemia, las condiciones de edilicia, las condiciones salariales de los docentes, también nuestra cobertura de salud, estamos sin cobertura de nuestra obra social, que es IOSPER, y también por un año bastante atípico y tratando de ver cuál es la mejor manera para retornar este año a este ciclo electivo. Bueno, las condiciones no estarían dadas por un montón de cuestiones. ¿Preocupa lo que gana un docente en la provincia? Hoy hablamos en otro reportaje de que están en uno de los puestos más bajos. Exactamente, es una de las provincias que menos el salario es el más bajo, el de los docentes, un docente que recién comienza sin antigüedad estaría ganando por debajo de lo que es la canasta básica, que hace poquito publicó el INDEC, apenas estaría ganando un poquito más de 30.000 pesos cuando la canasta es de 50 y algo. Así que eso preocupa mucho. También el retorno a las aulas, desde el consejo, todos sabemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial dijo que el primero de marzo se comienzan las clases. Hoy se están presentando los directivos supervisores para trabajar todo este tema. Nosotros deberíamos presentarnos, tenemos que presentarnos el 12, que sería este viernes, y es por eso que también desde ACMER estuvimos ayer de asamblea en las escuelas, asambleas virtuales obviamente. Hoy asamblea virtual departamental y mañana se llevará el mandato al Congreso y se verá de qué manera volvemos o si volvemos a las aulas. Bueno, sería con un formato muy extraño también, de lunes a jueves y viernes y lunes. Sí, también eso, desde el consejo, en el calendario escolar, se bajó que del 17 al 19 tenemos días institucionales para trabajar de qué manera se vuelve, porque si bien ellos estipulan eso, hay que ver la realidad de cada escuela. La cantidad de matrícula, también el estado de cada escuela, y si se puede, si se puede volver a las escuelas. Hay un montón de problemas de edilicio, hay escuelas sin agua, o sea, hay problemas eléctricos, hay problemas de mantenimiento, que nos sorprende porque si nos están pidiendo que volvamos el 1 de marzo, esto se tendría que haber solucionado antes, no ahora, empezar a trabajar ahora, sino que antes, tuvimos un año que no fuimos a la escuela. Bueno, estaremos en contacto más seguido, lamentablemente tenemos que recurrir a vos, que es, o sea, de molestarte, digo, e insistirte para charlar, porque sos la voz oficial justamente para hacer este seguimiento, y bueno, que llegue a la familia, que es la que hoy está preocupadísima, al igual que ustedes, ¿qué va a pasar? Exactamente, decirle a la familia que nosotros también queremos volver a las aulas, porque nosotros creemos y defendemos a la escuela pública, a la educación pública, creemos que el mejor lugar para que un chico aprenda son las aulas y la escuela, pero en estas condiciones no, porque está en peligro la vida de los chicos y está también nuestra vida en peligro, creo que el de todos, me parece que no están en algunas escuelas, hay escuelas que sí, pero creo que son muy pocas las que están en condiciones de que los chicos vuelvan a las aulas, que entiendan eso, que no es que nosotros no queremos volver, y es más, si no están en condiciones, o nunca se volvieron a, digamos, a sumar las partidas de limpieza que mandan, ¿cómo vamos a ofrecerle a los chicos salud en las escuelas? O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir que, bueno, que se dan todas las condiciones para el lavado de manos, para higienizarnos, si esas partidas todavía no se han actualizado? Eso quiero explicar también a la familia, nosotros queremos volver a la escuela, creo que es el mejor lugar para enseñar, pero lamentablemente no están en condiciones, no estamos en condiciones para volver. Así que yo creo que cuando esas cosas se den, vamos a estar preparados para volver al aula.